Gloria al Señor, póngase de pie como buen soldado de Cristo Gloria a Dios Y abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro Segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 3 Segunda de Pedro capítulo 3 Leemos la bendita palabra del Señor, vamos a leer del versículo 1 en adelante Segunda de Pedro capítulo 3 Si hay alguno que andaba, todavía está buscando en su Biblia Para que encuentre, verdad, aunque aquí también estamos poniendo el texto bíblico en la pared Para aquel que no trajo Biblia, pero si usted ya es un soldado de Cristo, hijo de Dios Hay que andar la Biblia, porque es la bandera de la patria celestial Y hay que leerla, no solamente andarla, amén Segunda Pedro 3, 1 en adelante Dice la palabra del Señor honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Amados, esta es la segunda carta que os escribo Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores Andando según sus propias concupiscencias Y diciendo, donde está la prometa de su advenimiento Porque desde el día en que los padres murieron Todas las cosas permanecen así Como desde el principio de la creación Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo Fueron hechos por la palabra de Dios Los cielos y también la tierra Que provienen del agua Y por el agua subsisten Por lo cual el mundo De entonces pereció Anegado en agua Pero los cielos y la tierra que existen ahora Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio Y de la perdición de los hombres impíos Mas oh amados No ignoréis esto Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor vendrá Como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran destruendo Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ellas hay Serán quemadas Puesto que todas estas cosas Han de ser desechas Como no debéis vosotros andar En santa y piadosa manera de vivir Esperando y apresurados Para la venida del día de Dios En el cual los cielos Entendiéndose serán desechos Y los elementos siendo quemados Se fundirán Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielo nuevo y tierra nueva En los cuales mora la justicia Por lo cual oh amado Estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia Ser hallados por él Sin mancha e irreprensibles En paz Y tened entendido Que la paciencia de nuestro Señor Es para salvación Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito Casi en todas sus epístolas Hablando en ellas de estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender Las cuales los inductos e inconstantes tuercen Como también las otras escrituras Para su propia perdición Así que vosotros oh amados Sabiendo de antemano Guardando Guardaos No sea que arrastrados por el error de los iniquos Caigas De vuestra firmeza Antes bien crecer En la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él sea gloria Ahora y hasta el día De la eternidad Amén Bendito Padre Muchas gracias Tu palabra es vida Tu palabra es pan Gracias Dios por esta Palabra preciosa Que hoy hemos leído Te doy gracias Espíritu Santo Porque estás aquí Y sé que este día Padre vas a bendecirnos Como ya lo has hecho Padre Desde que nos diste La oportunidad de levantarnos Y pensar en ti Adorarte a ti Y encaminarnos al templo Para adorarte Gracias por cada persona Aquí presente Dios mío Gracias por cada familia Que nos ve En sus casas En sus hogares Aquellos que tienen prendida La televisión En la sala de su casa Derrama bendición Sobre este lugar Aquel hermano Que tiene su teléfono En la mano Padre bendígalo Bendito Dios Gracias En el nombre Poderoso de Cristo Señor aquí estoy Parado en tu nombre Reconozco que dependo de ti Y que sin ti mi Dios Yo nada puedo hacer Pero si tu voluntad Es bendecirnos hoy Te suplicamos Que derrame bendición A través de tu palabra Que nos exhorte Que nos hable Que nos dirija Que nos alumbre Padre bueno Te lo pido En el nombre de Jesús Que ates al hombre fuerte Que reprendas al enemigo Que reprendas a los demonios Toda distracción Todo espíritu inmundo Que quiera robar esta bendición Lo atamos en el nombre de Cristo Y lo echamos fuera de este lugar Y que aquí solamente La voz de tu Espíritu Santo Hable y ministre Nuestras almas Y nuestras vidas Padre Te lo pedimos En el nombre de Jesús De Nazaret Tu Hijo amado Gracias Gracias Aleluya Yo no sé Yo no sé si hay alguien Agradecido Que quiera hoy Dale una ofrenda De palmas Al Dios de gloria Bendito sea Su santo Y grande nombre Gracias Padre Aleluya La paciencia de Dios Vamos a ponerle parte uno Porque Vamos a continuar En el segundo La paciencia de Dios Para salvación de los hombres La paciencia El canto que cantaban mis hermanos Decía pacientemente Esperé a Jehová Y él me oyó Y me libró de todas mis angustias Decía David En uno de los salmos La paciencia de Dios Este es un capítulo Hablando el apóstol Pedro A los creyentes A los creyentes Aquellos hermanos Que estaban Claudicando Que estaban queriendo desmayar Que estaban siendo Enredados Por falsa enseñanza Porque en el capítulo 2 Usted sabe que Pedro ha hablado De los falsos Profetas De los falsos Maestros Entonces Él Habla En esta carta Advirtiendo al pueblo Advirtiendo A la iglesia Que no debemos desmayar De que debemos De tener paciencia Y que es paciencia Paciencia es La capacidad De soportar De soportar Cualquier adversidad De soportar Cualquier cosa Que venga A nuestra vida Y a la iglesia Y a la iglesia La cual Pedro está Escribiendo Era una iglesia Perseguida Era una iglesia Que estaba viviendo La persecución Terrible De los emperadores Hermanos Que no querían Verdad El avance De la predicación Del evangelio Es más Mataron A todos Los apóstoles Dice la historia Del cristianismo Que el único Que no fue Asesinado O mártir O pagar Con su propia vida Fue el apóstol Juan El apóstol Juan Fue el único Que después De estar preso En la isla de Pasmo Donde el diablo Pensó Allá se va a morir Y fue lo contrario El Señor Le dio La revelación Más grande Del fin de los tiempos Y ahí el Señor Le reveló El libro de Apocalipsis Bendito sea el nombre De Jesús Es que a veces El diablo Quiere destruir A los hijos de Dios Pero no lo puede lograr No En vez de eso Dios usa esas cosas Amén Para bendecir nuestra vida Porque Usted cree que por gusto La palabra dice Que los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan para bien Amén Aunque estemos en prueba Aunque estemos en tribulación Estas cosas Dios las va a usar Para nuestro bien Nuestro Y de otras personas Que nos rodean A nuestro alrededor Si Dios usa Esas cosas así Entonces La impaciencia Humana Ya se ha manifestado En la primera generación También Los cristianos Se han preguntado ¿Cuándo Volverá el Señor? Se preguntaban Los primeros creyentes Quizás usted También Se ha hecho La misma pregunta Recuerde que En el libro De los hechos Capítulo 1 Los apóstoles Le dicen Señor Establecerás tu reino En esta generación Y estaban Desesperados Ansiosos Y le preguntaron Al Señor Y le digo No nos toca A ustedes No les toca A ustedes Saber los tiempos Y las razones En las cuales Dios ha establecido Esas cosas Jesucristo es más Digo Nadie sabe El día Ni la hora Ni aún los ángeles Del cielo Sino sólo Mi Padre El Señor No se retrasa Pues no estableció Fecha Para el fin La paciencia Del Señor Opera en favor De la humanidad Perdida Es a favor La paciencia De Dios Pero que Que hubiera pasado Hermano Si el Señor Hubiera venido Cuando usted No era creyente Cuando usted No había aceptado Y la paciencia De Dios Es para salvación De los hombres Para que todos Procedan Dice al arrepentimiento Y vengan Al conocimiento De la verdad Y la verdad Está en Cristo Es que cuando usted Creen en el Evangelio El velo La oscuridad Las tinieblas Se apartan Y viene la luz De Cristo Y la alumbra Esa es la voluntad Del Señor Que todos los seres humanos Salgan de las tinieblas Y vengan a la luz Almirable del Señor Pero que triste Que la palabra dice Que los hombres Prefieren las tinieblas Porque no quieren Que sus malas obras Sean reveladas Pero ya no siga esperando Corra A los brazos Del Señor La esperanza De la venida De Cristo Era de gran importancia Para la iglesia Primitiva En realidad Su certeza Era tan real Que los creyentes Del siglo Primero Se saludaban Entre sí Con el término Maranata Que significa El Señor viene En lugar de estar Asustados Por la posible Por la posible Verdad Venida Se aferraban A ella Como a la culminación De todos Sus sufrimientos Como es lógico El Nuevo Testamento Reflega Esta intensa Expectativa Refiriéndose Al regreso De Jesús Sea directa O indirectamente En cada libro Del Nuevo Testamento Excepto Filemón Y tercera carta De Juan Es que no habla De la venida De Cristo El resto Todos hablan De la venida De Cristo Dice que Era tan grande La expectativa El anhelo Y el deseo De los primeros Cristianos Que se miraban así Y se daban Hasta un abrazo Porque se saludaban Con el ósculo santo Como dice la palabra El Señor Y decía Maranata Cristo viene Como que se estaban Dando ánimo Y fuerza Y decirle Señor Hermanos Sigamos adelante No desmayes Cristo viene ya Por nosotros No importa La persecución No importa La prueba No importa Lo que estemos pasando Cristo viene Esta es la bendita Esperanza Esta es hermanos La bienaventurada Esperanza Es lo que Alimenta Nuestra fe Amén Porque si no Tuviéramos Esas promesas Estuviéramos Desapercibidos Claro que Hay algunos Que siempre andan Como decimos En buen salvadoreño Andan pajareando Que no les importa En la iglesia No hermanos Aquí hay que estar En serio Aquí no hay que jugar Ah porque Cristo viene Y si usted No está preparado El diablo Se lo va a llevar Pero aún es tiempo Porque usted Tiene vida Usted no sabe Cuanto tiempo Falta El mundo Está tan confiado Hermano Que mientras Hemos caminado Allá en el Salvador Yo por un momento Yo por un momento Digo Dios mío Que confianza Hay en la gente Y gloria a Dios Verdad Por las mejoras Hermano Yo no No soy político Verdad Ni le voy a echar flores A ninguno Pero nos alegramos Cuando una persona Quiere hacer cosas buenas Para el bien De toda la gente Pero yo a veces Pienso que Ese bienestar Que no se ha tenido Es peligroso Porque usted puede ver Ahora Por ejemplo Le voy a hablar Verdad De mi país Gracias a Dios Antes íbamos Y miraba que la gente Ni el teléfono Quería sacar No porque si le miraban De que marca era El puñal le podía caer La pistola Y le quitaban el teléfono Como que iba a salir De un banco usted A contar dinero Y hoy se mira Se siente Se respira Una confianza Tan tremenda De la gente Que usted puede sacar Su dinero Y contarlo ahí Toda la gente Ya hermano Hablando por teléfono Toda la gente En las calles Verdad Las policías No las ven en las calles Sino que en las colonias Donde hay más Más peligro Y había lugares Que se los habían tomado Y que estaban ahí De gallitos Verdad Y dijo el presidente No Dijo Esto no puede tener Más poder que el estado Vamos a poner Las fuerzas especiales Y vamos a atacarlo hermano Y ahí los que no salieron Muertos salieron vivos Pero lo sacaron de ahí Y es que así Tiene que actuar Un presidente Ok pero Esa confianza Se siente La frialdad Hermano Uno no nota En la calle Quien es cristiano Y quien no Es cristiano Digo el mundo Camina en esta vida Todas las personas Que no son creyentes Caminan tan confiados En este mundo Hermano Como que creen Que van a ser eternos En esta tierra Y le queremos decir No No Cuando la Biblia dice Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Su destrucción Repentina Y no escaparán Dice la palabra de Dios Nosotros como cristianos No importa el ambiente Que esté pasando afuera O alrededor nuestro Tenemos que estar alerta A la expectativa Porque Cristo puede venir Hoy mismo Cristo puede venir Hoy en la noche O al amanecer No sabemos Pero lo importante Es que estemos preparados Esperando al Señor Desde luego El diablo también Reconoce Cuán importante Es esta doctrina Para la iglesia La venida de Cristo Cuando los cristianos Viven En la expectativa Del regreso Prometido de Cristo Demuestran Celo Entusiasmo Espiritual Reconociendo Que pronto Darán cuentas A su maestro Cuando la iglesia Cuando nosotros Estamos a la expectativa Esperando al Señor Hay fervor Hay gozo Hay alegría Pero aquel que está Despreocupado Viene a la iglesia Y siente que no pasó nada Y empieza a ver A su alrededor Dice bueno Hoy no me gustaron Los cantos No me gustaron Los cantos Que cantaron Gloria a Dios Porque no le gustaron A usted Porque no eran para usted Eran para el Rey de Reyes Y Señor de los Señores Gloria a Dios Alabado sea Cristo Para siempre Pero cuando aquel Que anda ferviente Hermano Por eso me gusta ver Hermano Hugo Hermano Hugo Siempre anda Pero echando fuego Gloria a Dios Y es que así Tiene que andar El creyente Que está agradecido Hermano Usted cree que el Señor Nos sacó a nosotros De la basura Porque eso era Lo que éramos nosotros La Biblia dice Que éramos Una podrida llaga Si el que ha leído La Biblia Sabe hermano Que el Señor Nos sacó del fango Nos limpió Nos lavó Y nos ha dado De su Espíritu Santo Para que usted Esté bien bañadito Bien oloroso Con ropa bonita Levantando las manos Y adorando al Señor Como no hemos De alabarle hermano Si Dios es bueno Dios es maravilloso El apóstol Juan Dice que hay una Esperanza Purificadora Hay varios Varios pasajes bíblicos Que hablan De todo esto Hermano De la perseverancia Que tenemos que Darles cuentas Al Señor Como dice Romanos 13 11 A ver que nos dice Romanos 13 11 Tenemos que vivir Con esa expectativa Que pronto Puede ser hoy O mañana No lo sabemos Que tenemos que Darles cuenta A nuestro maestro Romanos 13 11 Que nos dice Y esto Conociendo el tiempo Que ya Hora de levantarnos Del sueño Porque algunos Que están dormidos Espiritual Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos La noche Está avanzada Y se acerca el día Súbalo por favor Desechemos pues Las obras De las tinieblas Y vistamos Vistámonos Las armas De la luz Andemos como de día Y no de noche Amén Honestamente No en glotonería Háblanos Señor Y borrachera No en lujuria Ni laxivia No en contiendas Ni en contiendas Ni envidia Esas cosas hermanos Son pecados Todo lo que usted ve Es pecado Que desagrada a Dios Todas estas cosas Hasta la glotonería Señor ayúdanos Ya no vamos a ir A los buffets Y si vamos A los buffets Pues hay que comer Ensalada Gloria a Dios No se preocupe Hermana Que va a vender Siempre la sopa De mondongo Amén Gloria a Dios Bendito sea Dios Tenemos que darle Cuentas al Señor Primera Timoteo 6 14 Que nos dice Primera Timoteo 6 14 Que dice Tenemos que darle cuentas A nuestro Maestro Que guardes el mandamiento Sin mácula Ni reprensión Hasta la aparición De nuestro Señor Jesucristo Si También dice En segunda De Timoteo 4 versículo 5 Segunda De Timoteo 4 5 Que nos dice Pero tú Sé sobrio en todo Soporta Las aflicciones La capacidad De soportar ¿Verdad? Soporta Las aflicciones A sobra de evangelistas Cumple tu ministerio Hay que cumplir Los mandatos Las ordenanzas Del Señor ¿Cuál es la ordenanza Para usted primordial? Que vivamos en santidad Que nos santifiquemos Que seamos llenos Del conocimiento Del Señor Que andemos en luz Todas esas cosas Como también escribió El apóstol Juan Primera de Juan 3 3 ¿Qué nos dice? Primera de Juan 3 3 Primera de Juan 3 Versículo 3 Y todo aquel Que tiene esta esperanza En él Se purifica a sí mismo Así como él es puro Todo aquel Que tiene la esperanza De volar en el rapto De ser salvo Se purifica En él Ser puro ¿Cómo vamos a andar Viviendo hermano? En la mugre Del pecado Revolcándonos En la maldad Una persona Que viene a la iglesia Hermano Y adora al Señor Y tiene la esperanza De salvar su alma Y si no salva su alma Hermano Lo habrá perdido todo ¿Cómo no va a vivir Santa y piadosamente Como aquí más adelante Vamos a mirar En la palabra del Señor ¿Cómo va a andar En la fornicación? ¿Cómo va a andar Adulterando? ¿Cómo va a andar ahí Vede yendo Metiéndose a los prostíbulos A pagar 30, 40, 50 dólares No sé cuándo va a pagar Cuánto va a pagar allá Por acostarse Con una ramera Usted no puede hacer eso Es pecado Delante del Señor Aquel que tiene su esposa Imagínese andar coqueteando Aunque esté ahí hermano Jugando No ande jugando Con fuego hermano Jugará el hombre con braza Dice la Biblia Sin quemarse Se va a quemar Usted que quizás Tiene su esposa Y ahí a medianoche Su esposa ya está durmiendo Pero usted está chateando Ahí con la otra Adultero La Biblia dice Amén Que el que Mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella En su corazón O usted que no es Que quizás no es casado Pero anda que Peca aquí Se acuesta con una Aquí se acuesta con otra Ya Eso se llama fornicación Usted que en el trabajo Mira algo adecuado Descuidado Y se lo roba También se lo lleva Aquí no lo ocupa Aquí está estorbando Allá lo ocupo Yo mejor me lo llevo Está robando Santo Todo aquel que tiene Esta esperanza En él se purifica En él se santifica Y algo que le agrada Al Señor Que exageremos Esa es la santidad Dice la palabra Que el que es santo Santifíquese todavía Bendito el nombre de Jesús Entonces Esa es la esperanza Bienaventurado Bienaventurado De la palabra del Señor Ahora No confundir La paciencia Con la tardanza La tardanza Es alguien que La paciencia Es que el Señor Es paciente Porque el Señor Dice Pero esta paciencia No durará Para siempre Dios tiene sus límites En todas las edades Dios Dios ha cumplido Su palabra A los diluvianos Les dijo 120 años Y lo cumplió Claro que lo cumplió A los de Sodoma Y Gomorra Que se habían depravado Viviendo tal Y como está Este mundo ahora Dice que Como en los días De Noé Como en los días De Lot Será la venida Del hijo del hombre Estaban casando Estaban en casamiento Haciendo sus negocios Así la gente Está afanada En todas las cosas De este mundo El que tiene una casa Quiere dos Tiene dos Quiere tres Y así Tiene un carro Quiere tres carros Ayúdanos Señor Pero si los tiene Y usted no se descuida De las cosas espirituales Gloria a Dios Porque Dios quiere Bendecirnos también Alabado usted El nombre de Jesús Dice Salmos 90 Versículo 4 Salmos 90 Versículo 4 ¿Qué dice? Salmos 90 Versículo 4 Porque mil años Delante de sus ojos Son como el día de ayer Que pasó Y como una de las vigilias De la noche Mil años Bueno Vamos a Analizar los versículos Que hemos leído hoy No se preocupe Que usted va Va a escuchar ahora Solamente la primera parte Vamos a continuar En el segundo culto O amados Amados Que bonito Verdad El saludo Este hermano Aquella y hasta El apodo Quizás le quieren poner O amados Mire que bonito Reflejar el amor Amar los unos a los otros Esta es la segunda Carta que os escribo Y en ambas Despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento O sea que si aquí Estamos hablando Lo mismo Que alguno podrá decir Bueno ya viene el hermano Con el mismo tema De la venida de Cristo El infierno y esto Gloria a Dios Es la segunda carta Y en ambas Despierto O sea que los miraba Que se estaban olvidando Que se estaban Durmiendo espiritualmente Con exhortación Vuestro limpio entendimiento Hay un halago ahí ¿Verdad? Limpio entendimiento Quizás no todos Pero algunos Porque algunos hermanos Tienen entendimiento Para las cosas buenas Pero otros son bien entendidos Para lo malo Para la maldad Son listos hermanos Para hacer lo bueno No Dice el 3 Sabiendo primero esto Que en los postreros días Vendrán burladores Andando según Sus propias concupiscencias Vendrán gente Que se burla Tenga cuidado Con esos predicadores Que solamente Están haciendo chistes Y burlándose Del pueblo de Dios Hermano Y a la gente Le gusta eso Como que es La hija de Honduras ¿Verdad? Que se llama apóstol Yo creo que la gente Cuando está aburrida Hermano Dicen vamos a ver Que dijo el loco Y aparece el verdad Predicando al aire libre Y un montón de gente A su alrededor Gritándole Y haciendo chiste ¿Usted cree que a Dios Le agrada eso hermano? Burladores Aunque no lo quieran reconocer Pero un burlador Burlase Del mal aljeno Tenemos que predicar La palabra Predicar la palabra Amén Gloria a Dios Vendrán burladores Andando según Sus propias concupiscencias Según sus propios Malos deseos Satisfaciendo la carne Y diciendo Donde está la promesa De su advenimiento La palabra Advenimiento Se está refiriendo A la venida De Cristo Al rapto De la iglesia Al arrebatamiento De la iglesia Y andarán diciendo Donde está la promesa Ustedes que dicen Que Cristo viene Y que ya viene Y que no Y cuando es que va a venir Y hasta se pueden burlar Se burlan No hay que los predicadores Se paran a asustar a la gente Que Cristo ya viene No dicen algunos No hay que asustar a la gente Con ese mensaje Señor reprenda al diablo Esto no es un mensaje Para asustar Este es un mensaje Hermano Para despertar Este es un mensaje Para crecer espiritualmente Para crecer en amor Para con Dios Estar alerta Esperando La venida del Señor Pero dice que Andarán burlando Diciendo Donde está la promesa De su advenimiento Porque desde el día Que los padres durmieron Todas las cosas Permanecen así Como desde el principio De la creación Dice Todo ha existido Siempre así Todo ha estado lo mismo Nuestra palabra Le están diciendo En un mensaje oculto No anden creyendo eso Cuidado hermano Con un predicador Que no habla De la venida de Cristo Que no habla del infierno Que no habla del cielo Que no habla del pecado Cuantos hermanos Miles de cristianos En iglesias Donde solo le hablan Que yo declaro Que yo decreto Y que vas a ser próspero Que usted va a recibir Bendiciones Y que no sé Que traiga No sé cuánto dinero Y eso usted lo sabe Salga corriendo Eso no es iglesia Ese es un centro De entretenimiento Donde se para un payaso No señor Usted tiene que estar En un lugar Donde le enseñen La Biblia Donde le digan Lo que es pecado Que llame el pecado Pecado A lo que es negro Negro A lo blanco Blanco Allí es que tiene que estar Y no hay que enojarse Hay que darle gracias A Dios Cuando usted está En un lugar así Amado hermano Que este predicador Es muy bravo Que es muy regañón Gloria a Dios Porque mire Cuidado con aquellos Que reparten solo dulces Que reparten solo dulces Si papito Si mamita Si mi niño Si mi niña Si mi hijo El dulce enferma El mucho azúcar enferma Da diabetes Y se muere En lo espiritual El que solo tira dulces Mata a los creyentes Los mata espiritualmente Diciendo Donde está La promesa De su venimiento Porque desde el día De nuestros padres Dicen las cosas Los padres Imagínense Adán y Eva Abraham Noé Todo eso Es lo mismo estado Cuidado con este mensaje Negativo Dice el versículo 5 Estos ignoran Voluntariamente Que en el tiempo antiguo Fueron Hechos por la palabra De Dios Los cielos Y también la tierra Que proviene del agua Y por el agua Susisten Ignoran Les está diciendo Ustedes que no han leído El gran poder De Dios Y aquí hay Unas palabras Tremendas En este versículo 5 Dice Que la tierra Proviene del agua Y por el agua Subsiste Está diciendo hermanos Que La tierra Estaba por así decirlo Cubierta Totalmente De agua Y el Señor Dijo Sepárese Las aguas Y que lo seco Aparezca Es como la tierra Estaba en su lugar Si usted Lo que la palabra Es verdad Usted agarra un poco De agua Y le tira un poco De tierra Usted la revuelve Y por un momento ¿Verdad? Pareciera ser Que la tierra Se disuelve Pero la tierra Vuelve a su lugar Así estuvo la tierra En medio de las aguas Dice Génesis capítulo 1 Que en el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y el Espíritu de Dios Dice que se movía Sobre las aguas Pero el Señor Empezó a ordenar A crear las cosas El gran poder De Dios Y dice que por el poder De la palabra De Dios Susisten Todo lo que existe Dios Por su poder Con su palabra Hace que las cosas Existan Nosotros tenemos Que ser agradecidos Hermano Con Dios Yo no entiendo Como puede haber gente Que ni ora Para comer Hermanos Los alimentos Que Dios Le provee Que Dios Le da Mire si no es Grande el poder De Dios Que de la tierra Produce Todos los manjares Todas las delicias Que nosotros Disfrutamos Que Dios Nos da Todo lo que existe A su alrededor A su alrededor Sale de la tierra Todo Por el Susisten Cuando usted Disfruta Una rica Fruta Y la muerde Debemos De darle Gracias a Dios Por mínimo Que sea Que usted Se lleva A la boca Porque por La palabra De Dios Susiste Cada cosa Cada fruta Cada grano Todo Susiste Por el poder De Dios Por amor A su creación Dice que Él hace Salir el sol Para buenos Y malos Wow hermano Yo cuando agarro Que sea un grano Así Gracias Señor Porque tú eres Mi proveedor Pero la gente No importa El gran pedazote De carne Que se va a tragar Un gran banquete Que se va a dar Y no le da Gracias a Dios Y algunos Voltea a ver Si no lo están mirando No Hermano Levanten las manos Y denle gracias a Dios Porque de Él Provienen todas las cosas De Él Proviene todo Bendito sea Dios Para siempre Debemos de ser nosotros Agradecidos Con Dios Dice que estos Ignoran Voluntariamente Voluntariamente ¿Por qué? Porque no se han dado El tiempo de leer Lo que la palabra De Dios dice Que Dios Es nuestro creador Por eso nosotros Como padres Y que lindo Es que el versículo Favorito de los niños Génesis 1 1 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Que sepa bien Amén Que hay un creador Que hay un Dios Que creó todas las cosas Y aunque quieran Quitarle eso de la mente Allá en la escuela Los satanistas Los evolucionistas La nueva era O como se quieran llamar Los hijos del diablo No se lo borran Porque Dios Nuestro creador Es Dios Entonces dice Por lo cual El versículo 6 Por lo cual El mundo De entonces Pereció Anegado en agua Entonces le estaban diciendo Predicando Que no Que no había Que era mentira Eso de la venida De Cristo Y habían introducido Los falsos maestros Entonces Y Pedro Aquí les recuerda Miren Ustedes tienen que creer A la palabra de Dios No a los locos Que andan Hablando otra cosa Ahí por la calle Dice Recuerden Que por lo cual El mundo De entonces Pereció Anegado en agua Porque no quisieron Creer El mensaje de Noé Y estaban introduciendo Esto como dice El capítulo 2 Que introducirán Incubiertamente Herejías destructoras Que es de incubierta Algo oculto Difícil de entender Solamente el que está Conectado con Dios En el espíritu Y conoce la Biblia Lo va a detectar Y dice El mundo antiguo Pereció ¿Por qué? Se lo llevó el diablo Porque no quisieron creer Y nosotros Le está diciendo Pedro Tenemos una esperanza De que Cristo Volverá por nosotros Tenemos que creerlo Así como Noé Creyó En la palabra de Dios Nosotros también Les recuerda Por lo cual Dice el versículo 6 El mundo de entonces Pereció Anegado en agua Y dice Pero los cielos Y la tierra Que existen ahora Están reservados Por la misma palabra Guardados para el fuego En el día del juicio Y de la perdición De los hombres impíos Está siendo guardado Para el fuego O sea que este mundo Ya no será juzgado Otra vez con agua Como en el diluvio No Hoy será algo peor Hoy será el fuego Que va a venir Castigo aquí hermano Caerán Caerán Grandes meteoritos Esteroides Caerán en los mares Y los mares Rebasarán Y las islas Desaparecerán Países enteros Van a desaparecer En la gran tribulación El gran calor Abrazador Como ya lo estamos Viendo nosotros En este tiempo Hermano Mire cuantos incendios En el mundo entero En Australia Se quemaron Miles y miles De acres En todos los países Como un incendio extraño En Chile En California En Arizona Y espérense Lo que vendrá este año Hermanos Y el año pasado Rompieron récord Cada año Están rompiendo récord Las temperaturas Y se preguntan ¿Qué vendrá? Como dice la palabra De falleciendo los hombres Dice la Biblia Por la expectación De las cosas Que sobrevendrán Porque las potencias De los cielos Serán como vida Bendito el Señor Vamos a orar hermanos Aquí lo vamos a dejar Porque Será que está buena Esa hora No sé Como estamos ahí Pero Oramos Padre Muchas gracias En el nombre Del Señor Jesucristo Te doy gracias Eterno Dios Por tu infinito amor Gracias Por tu grande Misericordia Señor Jesús Tú eres bueno Gracias Gracias Padre Por tu presencia En este lugar Gracias Por tu palabra Gracias Por esos cantos Que hemos entonado Para ti Gracias Señor La paciencia La paciencia tuya Para con los hombres Para que vengan Al arrepentimiento Y no se pierdan Si en esta Mañana todavía Hubiera alguien Aquí presente En el santuario O quizás Usted que tiene El teléfono En su mano Usted que nos ve A través de la televisión Si usted No está seguro De su salvación Pregúntese Si Cristo Viniera Hoy Este día Será que usted Se va con él Que clase de vida Ha estado llevando Hoy Es un día Para que usted Se humille Delante De Dios Y le pida Perdón A Dios Por sus pecados Y le diga Señor Gracias por ser Paciente Conmigo Cuantos años Me has esperado A donde usted Ha divagado Donde ha dado Perdido Pero hoy Dios quiere Salvarle Hoy Dios quiere Perdonar sus pecados Y darle La salvación La vida eterna Repita conmigo Esta oración Toda persona Que no está Seguro De ser salvo Si usted quiere Reconciliar ahora O aceptar A Cristo Por primera vez Repita después De mí Estas palabras Hágalo con fe Cierre sus ojos Y diga conmigo Señor Jesús Te doy gracias Porque tú Moriste por mí En esa cruz Te pido Dígale Perdones Todos mis pecados Y me laves Con tu sangre Dígalo Jesús Lávame con tu sangre Perdona Todo pecado Que he cometido Contra ti Límpiame Y purifícame Y este día Diga conmigo Yo te acepto Jesús Diga conmigo Yo te acepto Como mi Señor Y salvador Personal Entra en mi corazón Sellame Con tu Espíritu Santo Y dame la fe Para creer A tu palabra Y amarte Cada día Gracias Jesús Por morir En mi lugar En esa cruz Acepto en este día El perdón de mis pecados Y recibo por la fe El regalo De la vida eterna Gracias Dios Gracias por salvarme En este día Gracias Dios Bendito Dios Muchas gracias Será que alguien En este día Quiero que me levante Su mano bien alta Si hay alguien Que ha repetido Esta oración Aquí En el santuario Reconciliando con Dios O aceptando a Cristo Por primera vez Levánteme su mano Si usted ha orado Será que hay algún Alma para Cristo Será que hay alguna Vida que hoy Se decide por Jesús Recibiéndole a Él O reconciliando con Él Si usted ha orado Conmigo Venga que yo quiero Orar por su alma Por su vida Quiero ponerlo En las manos de Dios Quiero ponerlo En las manos del Señor Y decirle Señor Toma esta persona Tómala con tu poder Guía sus pasos Bendice su vida Será que hay alguien No tenga pena No tenga pena El Jesucristo dijo Que el que se avergüente De mí en la tierra Yo me avergonzaré Delante de los ángeles De mi Padre Más aquel que me confiese Dice la palabra Yo le confesaré Delante de Dios Será que hay alguna Vida para el Señor Hoy Quizás no hay aquí Pero quizás Ahí a través del video Alguien Que haya repetido Esta oración Por favor Yo le pido Si usted puede Ir a su teléfono Y dejarnos Un mensaje Y decirnos Yo he aceptado A Cristo Este día O decir Este día Yo Me reconcilio Con mi Dios Y le pido Perdón Por mis pecados Dejennos su nombre Y díganos Si es reconcilio O aceptando A Cristo Por primera vez Para nosotros Orar por usted Dale gracias A Dios Y aquí Hay un pueblo Que le damos Gracias a Dios Por su vida Y oraremos Para que Dios Le dé la fuerza Para que Dios Le dé la fe Para que usted Siga adelante En el camino Del Señor Muchas gracias Padre Amén Y amén Dale un aplauso A Jesús Gracias Tenemos unos minutos Para esperar Que usted Si aceptó A Cristo En su casa Ahí en su hogar Que aceptó A Jesús O reconcilió Para nosotros Antes de despedirnos Orar por su vida Ok Primero vamos a Orar por las necesidades Que hay Siempre se presentan Necesidades en el pueblo Tanto aquí presente Como también A través de la transmisión Dice oración Por hermano Roberto Gaitán Está entubado Tiene coronavirus La esposa Del hermano Roberto Gaitán Tiene coronavirus También Y también La mamá Mónica También tiene coronavirus Y los hijos De De ellos También Tienen coronavirus Toda la familia Y ya pide Que todos Los líderes Y el pastor La lleven En cadena De oración Amén Vamos a orar Por esta familia De que todos Están con coronavirus Coronavirus El Me imagino Que Roberto Es el papá De todos ellos Está entubado Dice aquí Gracias por la oración La niña Fue Encontrada Una familia Que fue Evangelizada Por hermano José González La niña Se llama Ashley La niña Había desaparecido Y ya fue encontrada Gloria a Dios Bendito sea Dios También orar Por Adolfo Que aceptó A Cristo Ayer en la célula Amén Amén Dios bendiga Adolfo ¿Está Adolfo aquí? ¿Está Adolfo? No, no vino Amén Bendito sea Dios Amén Mis hermanos Vamos a estar de pie Y oramos Por estas peticiones Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Venimos Dios Delante de tu presencia Para darte las gracias Por tu amor Tan grande Y nos acercamos A ti mi Dios A pedir Por toda persona Que está enferma Las que hemos dado Lectura aquí Y aquella que No hemos leído Pero que ahí A través de la transmisión Ha sido escrita Las peticiones Pidiendo Que clamemos a ti Señor Por tu misericordia Que sanes Aquel que está enfermo Sea coronavirus O diversas enfermedades Padre Tu poder es grande Tu poder es glorioso Toca cada cuerpo enfermo Y sánalo Aquel que está hospitalizado Señor Tócalo con tu poder Y que salga De ese lugar Para dar testimonio Dios mío De tu poder De tu amor Y misericordia Lo que no puede hacer El hombre Mi Dios Usted lo puede hacer Porque para usted Mi Rey No hay nada Nada Imposible Le pido Mi Dios Que obre Conforme a su gran poder Esta oración Te pedimos Dios mío Oración Por esta familia Que todos están Con coronavirus Y Roberto Gaitán Que está entubado Señor Y toda la familia Dios mío Tenga misericordia Sea usted sanando Por completo Esta familia Estamos unidos En oración Por ellos Padre También Te damos gracias Porque escuchaste La oración De esta niña Que estaba desaparecida Pero gracias A tu amor Tu misericordia Ha sido encontrada Gracias Padre Oramos por Adolfo Que ayer Aceptó a Cristo Te pedimos Dios Que tú le des La fe y la fuerza Para que él pueda seguir Adelante Confiando en ti Señor Muchas gracias Padre Oramos por cualquier Hermano en la iglesia Que está enfermo Señor Te lo ruego En el nombre de Cristo Que quites toda enfermedad De los cuerpos Padre Que hagas sanidad En cada persona De esta congregación Y de los que nos miran A través del video Padre te ruego En el nombre poderoso De Cristo Que obres con poder Padre muchas gracias En el nombre De Cristo El Señor Te lo pedimos Padre Muchas gracias Quiero ver aquí hermano Me ha mandado aquí Un buen grupo De Andrea Cáceres Pide oración Por liberación de drogas Ella Ella ha sido cristiana Está pidiendo por liberación Y ya no aguanta Estar lejos de Dios Padre te pido por Andrea Este Espíritu Santo Que la está tocando Sálvala Señor Te lo pido En el nombre de Cristo Sandy Pérez Dice que se ha reconciliado Con el Señor Padre bendice a Sandy Pérez Aleluya Abigail Dice que aceptó a Cristo Padre muchas gracias Por esta vida Por Abigail María del Pilar Y Raimundo Aceptaron a Cristo En su hogar Gracias Padre Por María del Pilar Y por Raimundo Señor Mario Rivera Dice que se ha reconciliado Con el Señor Aleluya Gracias Sara Mejía Se ha reconciliado Con el Señor también Un aplauso a Cristo Bendito sea Dios Para siempre Gracias Damos al Señor Oramos por estas personas Padre en el nombre de Cristo Te ruego por estas personas Que hoy han aceptado a Cristo Señor Que han reconciliado Padre Santo Les ponemos en tus manos Pidiendo que les des la fuerza La cobertura La fe Aleluya Señor Que les des tu Espíritu Santo Que los llene Y les des la fuerza Para que ellos puedan continuar Señor Firmes en tu camino Sin apartarse Ni a diestra Ni a siniestra Sino que Dios Cada día Ellos puedan ser Señor Fortalecidos Y para seguir adelante Te pedimos por Sandy Pérez Por Abigail Por María del Pilar Por Reymundo Por Mario Rivera Y por Saramequía Que hoy Señor Han dado este paso Muchas gracias En el nombre de Cristo El Señor Te lo pedimos Rey de Gloria Gracias Aleluya Bendito sea Dios Para siempre Oramos mis hermanos Para despedirnos Padre Muchas gracias En el nombre Maravilloso de Jesús Le damos gracias Por este culto Bendito Dios Lleva a tu pueblo En paz A su casa Los que se van a ir Los servidores Y todo el que se quiera quedar Dios mío Bendígalo De igual manera El siguiente culto Sea bendecido Al igual como lo ha sido Este Padre En el nombre de Cristo Te damos honra Gloria y alabanza En el nombre de Jesús Lleva con bien A mis hermanos Apártalo del mal Señor Yo pongo en tu mano Sus vidas Padre Santo Estos carros No vayan a fallar Esa llanta No vaya a explotar Dios mío En esta calle Te lo pido En el nombre de Cristo Gracias Señor En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Amén Dios le bendiga Pueblo de Dios Así es que el que logre